Kira, podría ser este... Lutano, podría ser este... ¿Quién más? Kira, Lutano... ¿Cómo se llama lo que jugaba bien chido a este Lucario? Tengo ganas de mejor llevarme velocidad de X... No, vamos con el posicionamiento... Overlord, por ejemplo, Lutano... Ándale, esos sí serían competitivos, Adonai, ¿por qué? Porque realmente forman parte de un equipo competitivo que está dentro de una liga 100%. ¿Sí? Sí, o sea... Yo intenté meterme a competitivo... Ahorita por el casteo ya me salí del equipo de los Hauling Walls... Y otras cosillas... Pero Premium Pro también, por ejemplo... Nah, Premium Pro no es tan bueno, Anmari, pero bueno... Pikagod, el Froy, ándale... Eso sería así, más así... Froy, ándale, Froy era el que quería decir, Gilberto, gracias. Va a estar difícil la partida, pero vamos a ver. Mira, ahorita te voy a explicar por qué con Pikachu conviene mucho lo que viene siendo el Trueno. En básico, Trueno mete stun en área. Puedes stunear hasta cinco oponentes y no te vende. De hecho, es una de las habilidades más seguras de todo el juego. Si quieres usar tacleada, te recomiendo usarla, pero con un compañero que tengas comunicación. Voy a entrarle y en la tacleada tu compañero le tira todas las habilidades al oponente que estás tú deteniendo. Entonces, por eso conviene un poquito más la otra. Ahorita vas a ver y te voy a decir, ahí si hubiera metido esa habilidad me hubiera muerto. Si lo hubiera metido me hubiera muerto. Y así. Aquí con Pikachu, como es un Pokémon de spam de habilidades, lo que recomendaría es iniciar por el lado de abajo. Pero no te recomiendo Pikachu Centro, ¿eh? O sea, no es lo mejor. No va a ser ni lo más potente, ni lo más pinche rápido. Es un Pokémon que sé jugar. Que sé que puedo llevar ahorita así tranquilamente, porque estamos contra gente de no nivel muy elevado. Pero, pues que también podemos sacarle ventaja. Y es con fines educativos. No hagas esto en casa. Mira, por ejemplo, ese güey ya se murió. Y la regó, ¿sí? Entonces, saber para dónde te conviene entrar, para dónde ir, está bien. Ya vieron que tengo TMB, ¿no? Es porque también estaba en el equipo de esos de los que iban a entrar. Mira, Plagaje Eléctrico tiene ese problema. Imagínate que son todos esos... Todos esos pollos son los enemigos. Puedes estulear hasta cinco. Ya desde ahí es una ventaja abismal. ¿Sí? Ahora, la distancia que te da para aturdir también es mucho, mucho más grande. Por eso te conviene por mucho el rayo. El área es enorme. Y si te fijaste, no me estoy arriesgando en lo absoluto, ¿verdad? Es muy, muy buena habilidad. Es una habilidad mucho mejor que lo que viene siendo la otra. Ya cuando te sientas muy pro con Pikachu, podrías usarla, pero realmente no... No le veo ningún propósito real a esa habilidad por lo mismo. Tienes la misma distancia, la otra estunea, pero en lo que estás pegando te matan todos los demás. En el uno contra uno, de todos modos, no metes tanto daño. Bola a Voltio sí la tienes bien. Bola a Voltio no la tienes que apuntar. Bola a Voltio pega en área. Y es una habilidad que te ayuda a meter muchísimo, muchísimo daño de manera mecánica sencilla. Acuérdate que aquí yo lo que busco es de que tú te puedas divertir más y que puedas jugar un poquito mejor con tu Pokémon. Por eso siempre te voy a recomendar la versión mecánica más tranqui, ¿no? Mecánicamente lo más tranqui, lo más facilito. ¿Por qué? Pues porque no necesitas estresarte. Mira, ahí va la Voltio, por eso te digo que es muy buena. También pega en área. Si hubiésemos tenido trueno, el pinche trueno nada más hubiera... Nada más hubiese... ¿Cómo se llama? Le hubiese pegado a dos y a lo mejor hasta nos robaban el objetivo. Sí, entonces es eso. Mira, de lejos. ¿Me estoy arriesgando? No, en lo absoluto. Sí, ya voy para arriba mejor. Pero esos son los detallitos del por qué este rayo es mucho mejor que tacleada eléctrica. Por esas cositas. Y luego desde aquí. Puedes preparar mejor tu ataque. Y mira. Entras así, los estuneaste. Y así ya les puedes pegar mucho más a gusto a los oponentes sin tanto problema. Si hubiésemos traído la otra habilidad, el trueno, se hubieran escapado porque lo hubiese metido en una sola zona. Entonces, por eso, esta partida con Pikachu, o por eso con Pikachu, te recomendaría siempre, siempre. Este es el set chido de Pikachu. Esperen de todos modos los tutoriales, men. Los vamos a estar sacando. Donde te voy a explicar esto de minuto rápido, men. Con esto ganas mucho más fácil, men. Mucho más fácil. Sí. Mira nada más ahí, aturdía dos con el rayo. Y no me estoy arriesgando en lo absoluto. Sí. Ahí de nuevo, aturdía dos. Tengo que retirarme. No tuve que arriesgarme de más. Y andamos pegando y metiendo daño de maneras bien cómodas. Y es que es lo chido de esta habilidad. Pues, vámonos ya para atrás. Muy buena, Venusaur. Muy, muy buena. Acá ya no hay nada. Bueno, ya. Te mataron, pero te la vendaste chida, men. Te la vendaste chida. Vamos para abajo. Ahí vamos a dejar que amamos Wainzuba de nivel. Y vamos a darle acá. Entonces, por eso, men. ¡Mai! Va Pikachu Mead porque es bárbaro. Así es, Pam. No te lo recomiendo, men. Recuerda que es con fines ilustrativos educativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya conozco bien mis tiempos de centro. Sé cambiar objetivos. Sé buscar objetivos. Cosas que mucho manco no sabe hacer, men. O sea, si dominas el centro. Puedes hacer a funcionar a muchos pokémones en el centro. Pero si eres un mancazo, men. No lo hagas, men. Esa muchiquita me despertó a los dramas de los gods. Eran gachos, men. Puro pinche ratata. Puro pinche súbad o qué. Si era bien feo, men. Que te saliera tanto súbad. Eran bien feas las cuevas, men. Eran bien feas las cuevas. No hay nada para robar. No, vámonos para arriba. Aquí está Nailtils. Está por aquí. Mira. Ahí metimos stun a dos. Y matamos de una manera súper segura. Por eso siempre te voy a recomendar esa habilidad. O sea, ahí otra vez hasta por accidente aturdimos a dos. Yo solamente quería aturdir a uno y terminé aturdiendo a dos. Por eso es mucho mejor Rayo. Rayo es la habilidad más segura de todo el juego. Después de yo creo que premonición. Tiene mucho, mucho rango. Tiene muy buen daño. Tiene un área tremendamente rota. Y si hubiera vencido yo trueno ahí, a lo mejor no mato al... A lo mejor no mato al Nailtils. Pero así te vas. Facilito. Aquí vamos a meter un muy buen push. En el Mamos Gwyn ahí. Y de nuevo. Mientras metes tu movimiento Nailt. Hasta se te escapan... Se te escapan menos los oponentes por lo mismo que estás metiendo tu... Por lo mismo de que estás haciendo bien las cosas. ¿Ya viste qué es lo que pasa? Dependiendo de tu nivel, Emiliano. Yo siempre te voy a recomendar el Pokémon que más te guste. El Pokémon que más te guste te lo voy a recomendar. Pikachu es un excelente Pokémon para cuando eres principiante. Súper fácil ganar. Súper, súper fácil ganar con él. O ser muy útil con él. Pero no le pongan la... La... La tacleada. No le pongan la tacleada. Es... No es lo... No es tan óptimo pues la tacleadita. ¿Sí?